El gobierno del estado que encabece el licenciado Rubén Moreira Valdés está dando punto al cumplimiento a la política de seguridad nacional del presidente de la república, el licenciado Enrique Peña Nieto. Son además resultado de una estrategia de trabajo de los diferentes cuerpos policíacos en entidad. Lo que hemos destruido hasta ahora son casi 630 millones de pesos de droga. Hoy solamente se destruyen 177 millones de pesos de droga. Ah, fíjense, aquí estamos destruyendo 4 toneladas de mota, vaya, de marihuana. Y los que hacen uso de la mota se llaman motos. Y cuando andas así, andas bien moto. Entonces traemos 4 toneladas que vamos a destruir hoy, pero hay otras 15. Que se van a destruir en los próximos meses o que están recién capturados los delincuentes o está recién recogida la droga. Eso da idea del tamaño del negocio. La droga no es buena, por más que te digan, no es buena. Esos 626 millones es más del presupuesto de 20 municipios de nuestro estado. Mucho, mucho más. Es el tamaño. Entonces con eso son capaces de corromper y de generar ideas y hasta de pagar una página de internet para que le tire un funcionario o para que le tire un pueblo, o para que le tire una ciudad, o para que les acredite una acción. Sobre todo cuando le está yendo a ellos tan mal.